Pues no le falta razón. Déjenme que repasemos un cuadro que ya lo mostramos la semana pasada, pero es que por desgracia es que lo malo con el gobierno de Pedro Sánchez va creciendo. Bueno, el saqueo fiscal y efectivamente va aumentando. La semana pasada ya les decíamos que nos han colado una subida del IRPF por todo lo alto. Estamos ahí de porteros y ha entrado por toda la escuadra el gol. ¿Por qué? Porque nos la han camuflado. ¿Cómo la han camuflado? Subida del IRPF por medio de no actualizar todas las cifras que tiene el impuesto con la inflación. Cuando tú tienes una inflación que te cierra el año en el 6,5% o actualizas las cifras que aparecen en la tarifa, o actualizas las cifras que aparecen en las deducciones, o actualizas las bonificaciones, o actualizas, o actualizas, o actualizas. ¿O qué ocurre? Pues que todo el dinero que te entra para compensar la subida de inflación está tributando pese a que no es ganancia de poder adquisitivo, no es ganancia real de riqueza. Atención porque está perfectamente calculado 4.104 millones de euros de subida camuflada del impuesto de la renta. Vamos para Bingo. La tasa Tobin, que ya se metió, está dando un resultado de recaudación. La tasa Tobin, acuérdense, es la tasa por los movimientos financieros. De 296 millones de euros al año. Riqui-triqui. De subida de impuestos. La tasa Google, la tasa a determinadas operaciones en Internet y demás. Cuestiones tecnológicas electrónicas. 166 millones de euros. Riqui-triqui. De subida de impuestos. Subida del IVA por la inflación. El coste anual, precisamente porque se ha trasladado a los precios y como cada vez que compras tienes que pagar el IVA, ha tenido un sobrecoste de 4.712 millones de euros. No está mal, ¿verdad? De subida de impuestos y para adentro. Mientras todos pasamos crisis. Subida de cotizaciones sociales. Veremos cuál es el impacto. Todavía no está calculada. Pero no ha habido año que no se hayan subido las cotizaciones sociales en España. Los autónomos están que trinan y con toda la razón. Es un saqueo fiscal abierto, literal. Y para este año, cuidado, se les ha avisado ya que esa libertad de elegir la base de cotización, que muchos, precisamente porque no tenían mucho dinero, cogían la base mínima, de eso nada. Se la van a quitar este mismo año. De forma que se va a tener que adquirir la base de cotización, es decir, pagar cada mes la cotización a la sociedad social por los ingresos reales. Aunque luego tengas muchos gastos. Porque no es por los beneficios. No, no, no. Es por los ingresos. Si resulta que para conseguir la misma facturación como autónomo tienes que desplazarte 300 veces porque tienes que hacer mucho más trabajo para conseguir lo mismo, pues ¡hala! Aire, ajo y agua. Porque te van a cobrar impuestos por los ingresos, no por el beneficio. ¿Vale? Eso también va a caer este año. Impuesto mínimo a las empresas. Este año entra un impuesto mínimo del 15%. Veremos cuál es el impacto. Pero ¿se creen ustedes que no va a tener repercusión? Si las empresas tienen que pagar menos en impuestos, ¿cuántos se creen que les van a pagar a ustedes el salario? Pregunta del millón. ¿Más o menos? Menos, ¿verdad? Vale. Esto es lo que llaman ellos el escudo social. Los socialistas y comunistas a esto le llaman el escudo social. Y lo que les decía, impuesto de patrimonio, recuperarlo obligatoriamente en toda España, a Madrid, quitarle la bonificación. Pero, pero, no para recuperar el impuesto que estaba antes de patrimonio. No, no. Multiplicado por la módica y nada notable cifra de por 10. Multiplicado por 10. En vez del tipo mínimo del 0,2% pasar al 2% del impuesto de patrimonio. Ya les digo yo que este cuadro lo voy a tener que seguir actualizando. Porque cada capítulo, cada episodio, cada entrega que tenemos, va creciendo el ansia recaudatoria de esta gente. Esto, de momento, lo ha pedido Podemos. Lo ha trasladado ya oficialmente al Congreso de los Diputados. Veremos la respuesta del Partido Socialista. Pero yo que ustedes no me apostaría mucho porque estos de amigos de la propiedad privada tienen poco. De la suya sí. De la nuestra poco.